Maxcom presenta botón de pago de VAC Credomatic. Solicita tu botón de pago llamando al 2454 7070 o a través de Facebook Messenger. Al recibir el link, dar clic para ingresar a la plataforma de compra clic de VAC Credomatic. Luego selecciona tu forma de pago. Después ingresa los datos solicitados de la tarjeta. Llena tus datos personales. Da clic en la casilla No soy un robot. Y para finalizar, haz clic en pagar. ¡Listo! Así de fácil. Tu pago se ha concretado con éxito. Maxcom. Conectándote con el mundo.